Hao Min es un chico con mucho dinero. Su padre lo está presionando para que se case por el bien de la empresa, pero este chico tiene un pequeño detalle. Es ciego. Su padre le pide que en la fiesta de compromiso no deje que se den cuenta de su condición. Xin Tian está siendo obligada por su madrastra asistir al compromiso por su hermana gemela Xin Xin. La chica no quiere, pero está la amenaza con su padre, ya que está muy enfermo. No le queda de otra que ir. El prota va por todo el pasillo caminando con toda la seguridad. La verdad es que está siendo guiado por alguien. La prota se arrepiente y busca una manera de escapar, pero se percata que se le extravia de un arete. Mientras lo busca, entra Hao Min y consigue el arete. Este torpemente se lo coloca. Él la obliga a conseguir otro corbatín y colocárselo. Ella aprovecha para fastidiarlo. Él advierte que por el bien de los dos es mejor que coopere. Luego entran juntos a la sala. Comienza la ceremonia, pero esta vez su guía no pudo evitar que éste cometa un error. Al intentar ponerle el anillo a la chica se le cae. Por suerte, la chica es de buen corazón y lo ayuda. Recoge el anillo y se lo entrega y él se lo coloca. Todos aplauden la escena tan linda. Al salir de la ceremonia, le entregan a Xin Tian un acuerdo de convivencia y la llevan a casa de Hao Min. Como era de esperar, él no es para nada agradable con ella. Le deja bien claro que ella no está en esa casa de vacaciones, sino para ser su sirvienta. Y que es muy importante que sea obediente. Resulta que aunque a ella no le parezca, debe cumplir. Ya que las multas del contrato son de 50 millones de yenes. Una suma muy alta. A la pobre le toca subir al segundo piso con sus maletas. Y para colmo, al llegar su amo quiere que vaya a cocinar. Lo peor está por empezar. Ella se rehúsa a cocinar unos cangrejos de río por miedo y por no saber prepararlos. Él le recuerda la multa y busca en internet cómo deben cocinarse. La prota está arreglando todo para cocinar. Coloca en la mesa una taza con alguna salsa y se va. Hao Min lo toma y hace todo un desastre. Voltea la taza donde están los cangrejos y uno le agarra el dedo. En ese momento aparece la prota e intenta quitárselo de muchas formas posibles, pero no lo logra. Finalmente él tuvo que buscar en internet cómo hacerlo. Al anochecer, la prota está en su habitación disfrutando de un descanso cuando es interrumpida. Ya que Hao Min quiere que vaya a ayudarlo en el baño. Por supuesto, ella se niega. Ella rezó una llamada y queda preocupada por su padre. En ese momento le toca en la puerta. Es el galán otra vez. Este la amenaza y ella no le queda de otra que ir. La excusa de él es por la pequeña herida que tiene en el dedo. Le pide que le quite la ropa y luego se voltee. El prota al entrar en la tina le pide a la chica que le baje el jabón. En ese momento se resbala y cae dentro de la tina. Él cree que ya está haciendo todo eso a propósito. Ella le pide aliarse y a Sir ella hacer sus ojos. Él la rechaza y queda muy avergonzado en el baño. Después de un rato, Hao Min le dice a Sian Tian que la lleva un cóctel. Le entra una carpeta con todos los nombres que debe aprenderse. Si lo hace bien, él pensará en la oferta que ella le hizo. La pobre pasa toda la noche aprendiéndose los nombres. A la mañana siguiente, nuestra prota hace un susto con las personas que Hao Min contrató para que la arreglaran. Luego de probarse varios atuendos encuentra lo indicado. Y queda muy hermosa. La prota le da las gracias al galán y este se burla, ya que él no puede verla. Él se acerca y le dice que sí puede olerla. Hasta el momento todo marcha bien en el cóctel. Sian Tian está haciendo un excelente trabajo. Más tarde en el cóctel, los hermanos de los protas se acercan donde están sentados Hao Min y Sian Tian. Crean un ambiente muy tenso. Los dos tienen malas intenciones, ya que no soportan el éxito de ellos. Ya dispuestos a irse, el hermano malvado del prota le atraviesa una silla para que se caiga. Rápidamente la prota se atraviesa para protegerlo. Ya en casa se sentan a cenar. Ambos están animados. Hao Min felicita a la prota por el excelente trabajo que hizo. Queda tan encantado que acepta la propuesta de ella y le promete ayudarle en todo. Tiene un bonito gesto con ella de cambiar el plato de comida por el de él. Después de todo, no es tan malo como parece. El amigo de Hao Min ayuda a Sian Tian a sacar a su padre al hospital. Ya que al parecer lo de su enfermedad es una mentira. Luego le cuenta como Hao Min perió la vista y le asegura que fue provocado. El hermano de Galán se presenta en la casa fastidia en la vida. Cuando Sian Tian llega, tiene una pequeña discusión con ella. Defiende a Hao Min muy bien. Le hace una broma. Apagan las luces y hasta se desespera. Hasta se cae. Un poco malo pero muy divertido. El Galán les agradece por lo que le hicieron y se ríe. Ya estando en la habitación, la prota está leyendo. Él sigue admirando de cómo ella lo defendió. Él se percata que ella se ha quedado dormida en la silla. La carga y la acuesta en su cama. Él comienza a acariciar el rostro. En eso ella le agarra el brazo. Él intenta apartarse. Pero sin querer queriendo, termina besándola. Poniéndose muy feliz el condenado. Al despertar, Sian Tian se sorprende está el cuarto de Hao Min. Lo despierta y preocupada le pregunta qué pasó entre ellos. Este le hace una broma diciéndole que le tocó el pecho, el brazo y luego lo llamó papá. En ese momento tocan el timbre y ella sale corriendo. Él solo se ríe. La madre y hermana se presentan en la casa. Mientras la prota es entretenida por su madre, su hermana se cuela en su habitación para robarle sus diseños de joyas. Y casi es descubierta por el galán. Sian Tian lo descubre muy tarde. Va al evento donde ella está mostrando los diseños. Pero no la dejan entrar. En el evento, Hao Min hace varias preguntas a la supuesta diseñadora. Al no saber cómo responder, queda en ridículo. Sian Tian está feliz por lo que hizo su amado. Y se van juntos. Uno de los compradores está agradecido de que el galán le haya evitado tener pérdidas al comprar estos diseños. Toman vino. Y como Sian Tian es alérgica. El prota toma por ella hasta embriagarse. Hao Min está acostado en el sillón. La prota va a ducharse. Esta se despierta y la llama. Ella sale en toalla porque total, él no puede verla. Ella está de espalda y el galán puede verla. Él piensa que es una ilusión. Al tocarla, ella se asusta. Él le pisa la toalla y ella cae en sus brazos. Luego de eso, vuelve a perder su vista. La amablada hermana de la prota comenzó una relación con el otro hermano malvado. Ambos están planeando cómo deshacerse de ellos. Hao Min va la firma un contrato muy importante. Pero se lleva la sorpresa de que ha sido cancelado por su prometida. Esto lo enfurece mucho. Cuando él llega a casa, Sian Tian lo está esperando con una rica comida. Lo felicita por el contrato. La prota reza una llamada. Y él le pide que lo ponga en altavoz. Ella queda confundida con esa llamada. Hao Min no aguanta más. Y la culpa de haberse aliado con su hermano para quitarle el contrato. Ella intenta explicarle que no fue ella. Pero él no le cree. Así que se va molesta. Por otro lado, los dos hermanos malvados celebran muy felices por lo que acaban de hacer. El galán en su habitación comprueba que la chica no le está mintiendo. Efectivamente, no fue ella. Y eso lo alivia. Sian Tian por su parte, sale de su habitación para explicarle al prota sus sospechas de que pudo ser su hermana. Se para frente a la habitación de él, pero se arrepiente. En eso sale el prota con la misma intención de hablar con ella. Pero también lo duda. Sian Tian que lo está observando se ríe y le dice que hable. Se sientan a conversar y aclarar todas las cosas. Más adelante, ella está comiendo muy a gusto. Le ofrece al galán, pero no acepta. Ella sigue insistiendo hasta que le coloque un pedazo en la boca. No está mal, dice él. Y ya vuelven a ser aliados. Su hermano está feliz a punto de firmar el contrato cuando aparecen Hao Min y Sian Tian. Este le ofrece unos diseños más recientes y bonitos. Lo que impresiona al versionista quien decide no firmar el contrato con él. Más tarde, en casa, los protas están sentados en el sofá. Ella está viendo resúmenes de Dramasquín porque le gusta el canal y está suscrita a este. Y aparece una escena de beso. Baja el volumen. Pero Hao Min ya había escuchado. Ella para cambiar el tema le pregunta si le gusta la diseñadora de las joyas. Él se acerca a su oído y le pregunta. ¿Está celosa? Ella dice que no y se va corriendo. Sian Tian recibe una llamada donde le dicen que su padre no está en el hospital. Preocupada, se va a buscarlo. Cuando llega a la habitación, escucha unas voces y se esconde. Es su hermana. Casi descubierta, pero el amigo del prota la salva y la lleva donde está su padre. Hao Min está allí. Ella nerviosa comienza a llorar y lo abraza. También le da las gracias. Él le pide que ya no salga sola. Que todo se lo deje a él. Sian Tian está en su habitación cuando de pronto se va la electricidad. Prende la linterna en el teléfono para ir a buscar a Galán y que la lleve a arreglarlo. Van bajando las escaleras y el teléfono en la prota se apaga. Él la ayuda a bajar. Le dice que le gusta un corte de energía porque así nada es diferente entre ellos. Ella dice que le da miedo a la oscuridad, pero la calma diciéndole que él cuidará de ella. Cuando llegan a la casa de electricidad, él vuelve a recuperar la vista. Está allí mirándola. Se acerca y la besa. Resulta que el corte de energía fue todo un plan del hermano de Hao Min para robarle su sello. Sian Tian está enamorado aunque le pregunta lo que puede pasar cuando Hao Min se entere que no es Xin Xin, su hermana. El prota entra en la habitación y le pide que lo ayude a ponerse una corbata. También aprovecha a invitarle a una reunión en la empresa. Ya en la reunión, el padre de Galán da un anuncio importante. Hao Min regresará a la empresa como gerente general. Todos están de acuerdo y felices. Por supuesto, menos su hermano, que se aparece con los documentos y acusándolo de querer vender las acciones en la empresa en privado. Su padre pide una explicación. Todos revisan el documento y al ver el sello personal de Hao Min, comienzan a dudar. El padre suspende el anuncio y promete investigar la situación a fondo. Llegando a casa, los protas se encuentran con sus cosas empacadas y en la calle. Se sorprende. Todo es obra de los hermanos malvados. Incluso Xin Xin muy triunfante los observa mientras se burla. El amigo de Galán lo lleva a su casa. La casa está bastante sucia, ya que hace un tiempo nadie vive allí. Él y Xin Tian limpian la casa dejándola con un aspecto bastante bonito. Ya es hora de cenar. Hao Min decide pedir comida, pero ella se ofrece a cocinar. El amigo entiende la seña y los deja solos. Al rato, el galán está limpiando apios mientras ella solo lo observa. Luego le explica cómo debe limpiarlos correctamente. Parece una pareja de recién casados. Hao Min le confiesa que lo único que necesita es estar con ella. No le importa vivir en una casa más pequeña y sin lujos. Para Xin Tian es igual. Es feliz de estar con él. Al anochecer están juntos hablando de sus vidas. El galán abraza a su amada. Y una vez más, le expresa lo feliz que está de que ella sea su prometida. La besa, pero esta vez es un beso muy apasionado. A la mañana siguiente, Xin Tian al despertar, se encuentra con un rico desayuno que le ha preparado Hao Min. Ella se preocupa y le dice que ella se encargará de hacer la comida para que él no se lastime. Ella está feliz, prueba la comida y le gusta. Al intentar que él coma, él le muerde el dedo con cariño. Él le pregunta si es un cachorro. Y él le dice que sí. Ese es su cachorro. Ya me dio diabetes de tanta dulzura entre todos los tortolitos. El amigo de Hao Min llega a la casa. El galán le confiesa que ha recuperado un poco la vista. Su amigo le entrega un sobre con una foto y un audio que demuestran que su hermano es el culpable del accidente que lo dejó ciego. Al siguiente día, su hermano está reunido con su padre cuando llega Hao Min y le entrega el sobre con las fotos y le cuenta toda la verdad. Comienzan a discutir. El galán culpa a su padre por todo, ya que por su ambición lo descuidó y los obligó a pelearse por el poder. Su hermano con más rabia intenta pegarle. El padre interviene. Lamentablemente en el forcejeo, Hao Min pega la cabeza con una mesa, cayendo al piso inconsciente. El galán se encuentra en el hospital inconsciente. Pero afortunadamente las cosas no son tan graves y se está recuperando con los tratamientos. Mejor aún, su vista también volvió. Si Antian desea que se despierte para estar con él y que la vea. Por otra parte, la madre y hermana de ella se enteran que Hao Min recuperó la vista. Sin Sin planea sacar el camino a su hermana para que cuando el prota se despierte, sea ella la primera que vea. Qué bicha tan mala. Su madre por un momento duda, pero Sin Sin se hace la víctima y su madre la apoya. Sin Sin está muy confiada y segura. Todo bajo control. Hao Min llega a la casa y llama a Sin Sin. Ella aparece con un pastel para celebrar la recuperación de él. El galán le pregunta por qué está todo oscuro si ella le tiene miedo a la oscuridad. Ella dice que no es tan delicada. Grave error. Luego brindan y se toman un trago de vino. Sin Sin intenta seducirlo. Pero él inventa una excusa para irse. La malvada chica queda molesta. Si Antian aún sigue encerrada. Está preocupada por la salud de su amado. Mientras pasa a los canales de la TV, ve una rueda de prensa que está dando Hao Min junto a Sin Sin. Se da cuenta de su malvado plan de robarle la vida. Más adelante, Hao Min se encuentra con su padre. Este lo deja a cargo en la empresa. Y le dice que su hermano se entregó a la policía. Por otro lado, nuestra prota se ofrece a ayudar a su secuestrador a contar el dinero que le han dado. Ya que percata que es alérgico. Ella aprovecha su oportunidad golpeando al hombre. Lo amarra y amenaza para que devuelva sus cosas. Y así escapar. Sin Sin se entera que si Antian ha escapado. Y va donde su madre es furiosa a reclamarle. Está consciente que sus planes malvados están acabados. La prota tiene miedo de llamar al galán y contar lo ocurrido y que no le crea. Ella va a la casita donde vivía con Hao Min. Recuerda cuando le contó a él sobre cómo su madre de niña le enseñó a dibujar joyas. Eso le da esperanza. Va y se inscribe en un concurso de diseño de joyas. Fue un poco difícil, pero lo logra. Pasa el tiempo y en el evento anuncia el ganador del concurso. Es la princesa Sissy. Hao Min sonríe porque sabe quién es. Sin Sin está emocionada sin saber lo que le espera. Si Antiano es hermosa con un vestido blanco y una máscara para crear más expectativa. Al subir al escenario, se quita la máscara creando confusión entre los presentes. Su hermana Alvela se sorprende. Nuestra prota habla como alguien ha querido hacerle daño. La expresión de felicidad de Hao Min es su única. El galán suele al escenario entregar el premio a Sintian. Luego se enfrentan a Xin Xin. Ella aceptó un espectáculo para intentar mantener su mentira. Pero no tiene oportunidad ya que el galán desde que la vio, supo que no era su amada Sintian. Hao Min le confiesa que siempre supo que ya era Sintian y no Xin Xin. La prota le pregunta qué hubiese pasado si ya no viniera. Él le dice que la buscaría hasta encontrarla. Se anuncia un abrazo mientras las personas aplauden. Fue muy emotiva la escena. El padre de la prota ya está bien. Se encuentra bebiendo con el amigo de Hao Min. Los protas están adentro en la casita. Felices de estar juntos. El galán abraza a su amada por atrás y le da un tierno besito en la mejilla. Luego se sienta en el sofá y le pide que cierre los ojos. Él se arrodilla y le pide matrimonio con un hermoso anillo. Esta vez es de verdad. Ella muy emocionada y feliz acepta. Después de colocarse el anillo se dan un hermoso beso. Acabando aquí este corto y tierno drama llamado Romance con el amo ciego. Es una historia simple sobre gemelos que amenó del lugar. Hubo algo de comedia, suspenso y romance. Algo que no necesita concentración para verlo pero que es bueno para pasar el tiempo. Villanos y final predecibles. Pero es un drama bastante divertido que les recomiendo ver. Un drama corto y dulce con una gran actuación de los protagonistas. Con una historia agradable y para nada complicada. Que me hubiese gustado que fuera más larga para disfrutar más. Si les gustan este tipo de resúmenes ya saben que hacer. Dale like al video y suscribirse a mi canal activando la campanita. Para que así sepan cuando se publicarán los próximos videos y resúmenes. Y recuerden, en tiempos difíciles es de valorar quienes son los que realmente te dan su amor y amistad. Bye bye.